Música Examinando las escrituras diariamente Jueves 8 de diciembre Pónganse en contra de él, sólidos en la fe Primera carta Pedro capítulo 5 versículo 9 Música Esto exige preparar ahora la mente y el corazón Y así estar listo para hacer lo que está bien Música No sabemos que batallas espirituales tendremos que pelear en el futuro Por lo tanto, no nos convendría adiestrarnos a conciencia ahora Que disfrutamos de relativa paz Por inspiración divina, Pablo aconsejó a los corintios Sigan poniéndose a prueba para ver si están en la fe Sigan dando prueba de lo que ustedes mismos son Una forma de ponerse a prueba, como aconseja Pablo Es haciéndose un autoexamen sincero Música Pregúntese por ejemplo Oro constantemente Defiendo con valentía mis creencias Obedezco a Dios más bien que a los hombres cuando otros me presionan Soy de los que nunca se pierden las reuniones Tengo paciencia con los defectos de mis hermanos Tal como ellos la tienen con los míos Sigo la guía de los ancianos de mi congregación Y de los hombres que dirigen la congregación mundial Música 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 Música